Concernados así se encuentran los moradores del municipio de Chimichagua Cesar luego de que un hombre muriera ahogado en la ciénaga de Zapatosa, sector conocido como la isla Francachela. Se trata de Miller Moreno, corredor natural de Bogotá de 27 años, quien según testigos del hecho, ingresó a la ciénaga sin saber nadar, se sumerge y no salió más. Minutos después fue hallado por la comunidad a 200 metros más adelante sin signos vitales, por lo que las patrullas del cuadrante y organismo de socorro llegaron al lugar e iniciaron la indagación del caso. Posteriormente al sitio llegaron funcionarios de la seccional de investigación criminal Cijín de la policía a fin de realizar la inspección técnica del cadáver para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Chiriguaná para la respectiva necropsia de rigor.